También la información tiene que ver con un detenido en la ciudad de Colonia Carolla el día domingo a las 6.30 de la mañana. Aparentemente este hombre de 21 años, Ariel, llevaba un cono reflector en su cabeza, por lo que al momento del control se empezó a buscar y poner resistencia, por lo que se logra su aprehensión y el traslado a la dependencia policial, este ciudadano de 21 años en la ruta 9 del kilómetro 7.48 durante el fin del semana. ¿Cómo? ¿Cómo un cono? ¿Llevaba un cono de eso del tránsito? Claro. Aparentemente esta persona llevaba cargando un cono reflector en su cabeza. Era vos, barche preso por el... ¿Y se resistía a sacarse el cono? Exactamente, en el control, bueno, se empezó a buscar y allí, bueno, logran aprenderlo. Todo esto tuvo lugar cuando el joven se encontraba caminando en las inmediaciones del control ahí en ruta 9. Sería Estación Carolla, este joven de 21 años, por el delito de resistencia a la autoridad, con forcejeo y todo, Ariel. Eso, qué tal. Entonces, pero si ando con el cono, no le hago mal a nadie. ¿O no, señora? 6.30 de la mañana, ¿no? De domingo. 6.30. De esta partitura le hacía con la cabeza. Ya está permitida la circulación. Sí, con el cono. ¿Qué tienes? El cono no. Me hace frío. Sí, el hombre cono, señores. El hombre cono. O sea, acá se aburre el que quiere, te digo. No, 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 no. Acá se aburre el que quiere. El hombre cono, qué maestro, impresionante. Marce preso, el hombre cono. Señora, señores. Bueno, Lisa. Gracias.